La Guardia Civil de Yin detiene un hombre por amenazar y extorsionar en una red social hasta 19 personas, 17 de ellas menores. El detenido instaba a las víctimas para que entregaran pequeñas cantidades de dinero, bajo las amenazas de publicar información comprometida en redes. Entre las denuncias, cuatro personas pagaron entre 20 y 70 euros. La Inspección de Trabajo reforzará las condiciones higiénico-laborales frente a la COVID-19 en la próxima vendimia. En las inspecciones, la mayoría de los agricultores cumplen con la normativa. No obstante, los controlarán más para la prevención contra el coronavirus entre los temporeros. A partir de septiembre, todas las personas mayores de 70 años que vivan solas tendrán teleasistencia gratuita con tan solo solicitarla. Hasta el momento, se necesitaba una solicitud y un estudio previo que continuará para aquellas personas que no superen esta franja de edad. La Asociación de Trabajadores Autónomos lanza un SOS al Gobierno. Reclama medidas extraordinarias frente a la crisis actual. Más del 70% debería cerrar o reducir su plantilla en caso de un nuevo confinamiento. Casi un 15% no está ingresando nada y de los que lo hacen, su facturación se ha reducido un 60% en comparación con el año pasado. Castilla-La Mancha está realizando un estudio jurídico para que las autoridades sanitarias puedan personarse de manera fiscal y judicial. El objetivo, trasladar los casos en los que, aun teniendo síntomas evidentes, continúa yendo a eventos sociales. Además, en septiembre se aprobarán medidas restrictivas para las personas más vulnerables frente a la COVID-19. La Asociación de Trabajadores Autónomos lanza un SOS al Gobierno.